Que fatal, ya el día no es fenomenal, comenzate a celar, me da igual Porque tu eres tan celosa, cuando yo estoy en bebida, la noche se pone sabrosa, la vida es una psiquiatra No desayuné pensando en ti, no comí pensando en ti, no comí pensando en ti, no comí pensando en ti, y no dormí por el hambre One moment, yo estoy en monche, que es lo que comen, ella tanto que me pelea y no digo nada por lo que ella se pone Si voy a salir que pa' donde va, si estoy en la calle que donde está, el celular me lo va a descargar, de tanto mensaje, de tanto llamar El rojo el madone quiere que la bese, y en todos lados se me aparece, pero ya le llega el truco ese, porque en la mochila encontré un GPS Déjame gozar mi vida, y no es mía mi vida, hoy voy pa' la avenida, no me guardo comida Porque tu eres tan celosa, cuando yo estoy en bebida, la noche se pone sabrosa, la vida es una psiquiatra No desayuné pensando en ti, no comí pensando en ti, no comí pensando en ti, no dormí por el hambre No desayuné pensando en ti, no comí pensando en ti, no tené pensando en ti, y no dormí por el hambre Las mujeres que son, celosas se respetan, porque si se pillan contigo delante, quien sea te dan tu galleta Una ducha, un jabón, mucho el fumo y yo de atleta, y cuando me pongo en punta me dice que soy un papo en chancleta Viniste aquí por mi, sin que salí desde el país, aunque hayan en el abecedario, porque hay un pulgo en la isla A veces si me hace magia, yo te me pongo invisible, y como quiera me encuentro a diastro, mamita increíble Porque tu eres tan celosa, cuando yo estoy en bebida y fiesta, la noche se pone sabrosa, la vida es una psiquiatra Porque tu eres tan celosa, porque tu eres tan celosa, cuando yo estoy en bebida y fiesta, la noche se pone sabrosa, la vida es una psiquiatra No te se llores pensando en ti, no comí pensando en ti, no se llores pensando en ti, y no dormí por el hambre No te se llores pensando en ti, no comí pensando en ti, no se llores pensando en ti, y no dormí por el hambre Moza ya para de este lado, ni quito en el Nintendo Ray Music, si es que es una vaina bacana, se gusta comisión No te se llores pensando en ti, no dormí por el hambre Gracias 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 Gracias.